Toma, toma, agarra, agarra todo y una pieza, ponte uno, ven acá, deja acá. Que buena canción, esa era el mordisquito, me encantó. Cuérdeme aquí, la yugular. Mira, pero voy, 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 yo soy el corto. Ay, el morfiro, ay. Toribio, te pongas dorado. Cuidado con un virus, cuidado con un virus. Y esto para mí, el caucito. Si, mira, te lo traímos, te llamas Keto. ¿Keto? ¿Por qué Guitori? Si. Quédate Keto, quédate Keto, mi amor. Exacto, con K, cuidado. Ay, va a pensar en el teleno. La mascota. Y la más larga donde está. Mira, que vinieron para acá. Bueno, venimos a saludarlos, a ver cómo estaban ahorita, cómo la estaban pasando y cómo iban a quedarte bonita para todos. Ay, gracias, bello. Te vienes con nosotros, ¿no? Te quiero promocionar, me encanta. Gracias, gracias, verdad. Ahorita estamos muy contentos de sacar a posicionar en el puesto número 20 de Recurriport. Y bueno, nos estamos esperando ya en el primer lugar y lo más importante que le gusta al público venezolano. Mucho gusto. ¿Y para cuándo este disco? Ay, mira. Pronto, pero cualquier noticia que quieran saber de nosotros, www.kenytony.com Ken, arroba Ken Mundial, arroba Tony G Máximo y arroba Ken y Tony. Facilita. Mira, Ken. ¿Qué? Yo quiero hacer tu Barbie y tu Barbie negra. Ay, por favor. A mí me gusta la Barbie negra, oye. A por el lente, pues. A por el lente, pues. A por el lente, pues. A por el lente. A por el lente. A por el lente. No le pate Eso. A por el lente, pues. A por el lente. A por el lente. A por el lente.